Hola mi mucha cabrita Es una cabrita Es una cabrita Te quiero Te grite mi cabrita Hola mi hermosa cabrita Es una cabrita Hola mi hermosa cabrita Ya volví Es una cabrita ¿Cómo está mi hermosa cabrita? Ve Ve He hecho una cabrita Ve Ve Te quiero mi cabrita Te quiero mi cabrita He hecho una cabrita Ve 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 Una hermosa cabrita Es una cabrita, es una cabrita. Perdón. Es una cabrita. Es una cabrita. Es una cabrita. Es una cabrita. Es un amor, es una chiquitita. ¿Cómo está bien, mucha? Está lindo, hijo. Es una cabrita. Es una cabrita, te quiero. Es una cabrita, es una hermosa cabrita. Mira, hijo. Te amo. Ven, vamos al otro lado, ven. Ven. Si quieres sacar una foto con un... Chau mi amor, che cabrita. Chao. Chao. Chao mi amombra. Chao mi amombra cabrita. Chao mi cabrita. Ve. Ve. ¡Chau mi cabrito! Chao la cabrita es mucha. Ve. 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 ¡Suscríbete al canal!